Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Buenos días, queremos compartir en esta mañana, en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11, la palabra de Dios dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los dos, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el versículo 22, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y matenlo para celebrar un banquete. Esta es una palabra tan hermosa y tan conocida por todos nosotros, vemos que el hijo menor pide la herencia y la malgasta y después trae a memoria de lo que había hecho, hizo memoria de que el padre tenía mucho alimento y la situación que le estaba pasando, llegó a pensar de comer del alimento de los cerdos a donde él estaba. Él se levanta de ese estado y vuelve al padre y ahí puede haber un disfrute por la abundancia de alimento. ¿Qué está pasando en estos días? ¿Qué es lo que estoy escuchando en estos días? ¿De qué es lo que me estoy alimentando? Es importante y queríamos hacer hincapié por lo que está sucediendo con nosotros de poder alimentarnos correctamente en la casa. Y les animamos en esta mañana para que podamos tomar estas actitudes y recordar y hacer memoria eterna de saber que con nuestro Dios hay un alimento y que es un alimento verdadero y abundante. No hay falta, como dice la palabra, sino que hay sobra de ese alimento y animarlos, animarlos si algunos de los que están escuchando este devocional están pensando en alejarse de la casa o pensando que quizás el alimento no es suficiente, pero en la casa del padre y en la casa donde estamos hoy, de la casa que nos estamos nutriendo, de los ministerios, de las gracias, tomamos mucho valor y honra porque es un alimento que hoy estamos siendo nutridos y ese alimento por el cual estamos siendo nutridos nos va a permitir permanecer, permanecer y no desfallecer, no desmayar, no debilitarnos, sino que poder permanecer en el Señor, permanecer en el cuerpo de Cristo, permanecer en la casa, permanecer honrando cada autoridad, cada persona que nos está dando la palabra, cada ministro que nos está dando la palabra. Así que les animamos para que puedan seguir reconociendo este alimento que proviene de parte de Dios, que no hay duda que proviene de parte de Dios y podamos seguir permaneciendo, fortalezcanse en el Señor, no bajar los brazos, no dejarnos invadir por el temor, por las dudas, sino que fortalezcámonos en el Señor y en esta mañana les abrazamos en el Señor para ser fortalecidos unos a los otros, así que disfruten este día y les amamos, les amamos, sigamos permaneciendo juntos. Chao.